Es una visita periódica para la oficina que estoy haciendo al Banco Mundial y al IFC, que son oficinas internas. Es una visita periódica y en la ocasión me invitaron a asistir al Comité de Seguridad Ciudadana. Es una experiencia muy interesante en ese sentido. Como mencioné durante la reunión, los esfuerzos colectivos de trabajo en equipo y del liderazgo del señor alcalde son muy importantes si se quieren llegar a lograr los objetivos planteados de incrementar la seguridad ciudadana en el barrio. Y en ese sentido, el papel del Comité de Seguridad Ciudadana es fundamental en hacerle también el seguimiento a la implementación de las políticas y programas. Espero que se cumplan en ese sentido esos procesos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.